Saca la propia cuchilla porque chupo para Enrique, Enrique engancha y lo va a tocar para Diego Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona Arranca por la bricha del centro del fútbol mundial Y desde el 30 le va a tocar para Boruchaga siempre Marabona Genio, 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 patata, patata ¡El gol! 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 ¡El gol Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.